Muchas cosas me han pasado y no voy a negar que de todo se aprende Eso me enseña mi papá, que pa' progresar solo eso de mí depende Hay que salirle al toro solo porque hasta un amigo la lealtad la vende Hay muchos traicioneros que piensan que el dinero vale más y no lo entienden De chico me tocó sufrir para sobresalir, la vida es dura pero ni modo así me tocó vivir De nada me arrepiento porque muchas cosas aprendí Los consejos de mi viejo me ayudaron a seguir Trabajaba y estudiaba, para mí era normal Mi madre me dijo que vale mala humildad Esas palabras atesoro y no las voy a olvidar Como cuando era morro, tiempos que no volvía Mi nombre no lo digo pero me pido Beltrán Radico en la H y soy de Ciudad Guzmán Ando acá en USA junto con mi carnal Ganándonos la vida y la neta no nos va mal Muchas cosas me han pasado y no voy a negar que de todo se aprende Eso me enseña mi papá, que pa' progresar solo eso de mí depende Hay que salirle al toro solo porque hasta un amigo la lealtad la vende Hay muchos traicioneros que piensan que el dinero vale más si no lo entienden Tome el toro por los cuernos y ahora me va bien Haciendo dólares me encuentro en los United States Que fue difícil pa' lograr todo lo que logré Pero se puede nomás es de que te tengas fe Yo siempre he sido agradecido con el que ayudó Por eso es que día con día me bendice Dios Y a los que me tiran envidia vuelo su traición Prefiero mil veces solito que andaré montón En la H me miran zumbando y la neta que voy progresando Pero yo no olvido jamás de donde vengo y lo que he batallado La humildad la llevo de frente porque fue lo que me enseñaron Desde que estaba bien chaval o mis padres en casa siempre la inculcaron Muchas cosas me han pasado y no voy a negar que de todo se aprende Eso me enseña mi papá, que pa' progresar solo eso de mí depende Hay que salirle al toro solo porque hasta un amigo la lealtad la vende Hay muchos traicioneros que piensan que el dinero vale más y no lo entienden Los consejos de mi jefe no se olvidan Son lo más valioso que yo tengo en esta vida Un saludo pa'l que me cuida de arriba Como los extraños los miro en la otra vida Mi jefita es más valiosa que un tesoro Me cuido de pequeño sabe cuánto la adoro Un abrazo de ella vale más que el oro Por eso en esta vida la cuido y la valoro Mi nombre no lo digo pero me pido Beltrán Radico de la H y soy de Ciudad Guzmán Ando acá en USA junto con mi carnal Ganándonos la vida y la neta no nos va mal O, ADJFW Ya estaba hasta la H Para Beltrán Dímelo La versión remix Junto a mi carnal Mr. Tyson Y pura lírica ablinada Dímelo, dímelo Oh 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 ¡Gracias!